Cuando te gustan las chicas es de todo por conquistarla, pero te das cuenta que definitivamente a ella no le interesas o a veces parece que le interesas, a veces parece que no, pero por lo general te sientes muy ignorado porque ella te ignora y no te da ese valor ni ese interés que tú estás buscando. Y si bien es cierto, en el presente hay que aceptar y hay que admitir la realidad, no, no le gustas ni le interesas lo suficiente porque cuando a una mujer le gustas y le interesas lo suficiente, ella también te busca, ella también trata de conectar contigo, etc, etc pero eso no tiene que quedarse así, hay cosas que tú puedes hacer para pasar de ser ignorado a ser valorado y a ser buscado pero eso requiere definitivamente un gran cambio de actitud y que pongas mucho de tu parte. Si ella no va detrás de ti como tú de ella, hay que hacer un cambio porque definitivamente lo que estás haciendo no te está funcionando no importa que sea la mejor estrategia, lo mejor de lo mejor, la realidad es que en este caso particular no te está funcionando porque si te funcionara pues no serías ignorado, entonces si quieres pasar a dejar de ser el ignorado para pasar a ser el buscado hay que hacer un gran cambio y el cambio no es el cambio en ella, sino el cambio es en ti cuando tú cambias tu actitud, entonces ella también va a cambiar la suya. Aquí hay algo que tienes que tener muy en cuenta, analiza cómo fue cuando la conociste y comenzaste a tener contacto con ella a lo mejor y es muy común que cuando tú haces tanto y ellas te ignoran tanto, lo que sucede es que cuando la conociste como te pareció tan bella, maravillosa y espectacular, la pusiste en un pedestal y al ponerla en un pedestal lo único que hiciste fue elevarle el ego de tal manera que ella sintiera que es mucha cosa para ti y más allá de si es verdad o no es verdad que es una persona maravillosa, la realidad es que cuando tú solamente te enfocas en subirle el ego a alguien, se pierde el balance y realmente para que todo funcione de una manera adecuada tiene que haber un balance, ¿ok? Entonces date cuenta y analiza esta situación porque a lo mejor sí le has subido en un pedestal y no te has dado cuenta y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Parar esa situación, pararla casi casi de raíz hay que parar esa situación. Recuerda que ponerla en un pedestal básicamente lo que hace es reflejar tu miedo tu miedo a no gustarle, a que no te haga caso, a que no te busque, a que te ignore y si te das cuenta y estás viendo este video es porque en este punto ya sientes que no le interesas y que definitivamente no te busca y que estás siendo ignorado entonces date cuenta que lo que has hecho no te ha funcionado ¿y sabes por qué no te funciona? porque cuando actúas con ese miedo pierdes la seguridad y al perder la seguridad, ya te lo he dicho antes, ¿qué pierdes? el atractivo entonces, si pierdes la seguridad, ¿cómo vas a ser atractivo? y tú dirás, Cali, no, pero yo estoy muy seguro de mí mismo, por eso es que hago de todo no, pierdes la seguridad aunque no te des cuenta porque el estar dispuesto a ser de todo es muchas veces también una muestra de tu inseguridad porque no se trata de ser de todo se trata simplemente de ser tú, tu mejor versión y de tener el suficiente amor propio para saber que si de pronto no le agradas o lo que sea tienes que dar un paso al costado ya sea porque dices, bueno, si no le gustó ni modo o porque tengas que reformular lo que estás haciendo pero cuando estás dispuesto a hacer todo con esa seguridad en realidad es un reflejo de tu inseguridad y por supuesto, ya te dije, esa inseguridad te genera que vas a perder tu atractivo vas a dejar de ser atractivo entonces, el primer cambio de actitud que tienes que hacer es parar de subirla en un pedestal ¿y qué significa eso? vas a dejar de sobreesforzarte por ella vas a dejar de buscarla y de perseguirla y hacer todo por ella ¿por qué? porque date cuenta que lo que has estado haciendo no te ha funcionado pero también porque el hecho de que tú le estás persiguiendo y siguiendo y estás detrás hace que ella tampoco tenga que hacer ningún esfuerzo por ti al contrario, si está incómoda, fastidiada es como que, uy, mientras más está detrás mío menos quiero saber de él porque ya la cansaste, ya se fastidió entonces, piensa en esto cuando tú estás persiguiendo a algo o a alguien imaginemos, el cazador está persiguiendo a un conejo en la mitad del bosque el conejo no puede perseguir al cazador solo puede haber uno que persigue si el cazador está persiguiendo al conejo ¿cómo el conejo de pronto va a comenzar a perseguir? no, no hay necesidad de que lo persiga si estuviera interesado en morir al conejo pues se queda ahí paradito y se deja atrapar y si no, sigue corriendo igual con las personas si ella estuviera interesada en ser conquistada, en tener algo contigo se queda ahí paradita y empieza a acceder a lo que tú le dices si no, simplemente sigue haciéndose como que más y más y más lejos ignorándote más para que te des cuenta que no quiere que la busques entonces, para que ella pueda tener ese tiempo ese espacio de ir detrás de ti tienes tú que dejar de ir detrás de ella eso es importantísimo entonces lo que vas a hacer es comenzar tú a recuperar tu atractivo ¿cómo? recuperando tu seguridad ¿cómo se recupera eso? en términos generales volviendo a ser tú mismo y a dejar de hacer todo solamente por agradarla es que tengo que llamarla tengo que mandarle mensaje tengo que buscarla tengo que hacer así hacer así hacer así esto y lo otro para que ella se dé cuenta que me importa que me interesa y eventualmente yo le pueda gustar eso no va a funcionar no está funcionando no lo que tienes que hacer para pasar de perseguido a valorado y buscado es dejar de hacer todo eso cuando dejas de hacer todo eso te concentras en ti en trabajar en ti en volver a ser solamente tu mejor versión en recuperar tu vida en ser feliz disfrutando de lo que tienes porque ojo ella y la relación potencial con ella es algo que no tienes y que no sabemos todavía cuándo vas a tener o si la vas a tener entonces te toca disfrutar el hoy con lo que tienes eso te va a hacer vibrar diferente y con esa energía es que los demás te van a percibir como mucho más seguro y mucho más atractivo entonces cuando ella se dé cuenta así como el conejo que sigue corriendo sigue corriendo ya no hay cazador detrás ya no estás tú detrás va a decir al principio va a ser como que ay que alivio ¿no? y luego va a ser como que oye ¿y por qué será que me dejó de buscar? y a lo mejor varias de las cosas que tú hacías por ella y demás le agradaban o a lo mejor nada de ti le agradaba pero cuando empieza a ver esa nueva imagen esa nueva proyección tú y esa nueva energía que tú tienes es como conocer a una persona de cero y entonces va a decir wow ese era el tipo que estaba detrás mío yo no me había dado cuenta que era simpático que era buena gente que era tan alegre que era amigable que era sociable o a lo mejor si algunas de las cosas que tú hacías le gustaban y va a decir oye la verdad que a veces extraño quien me pregunte por cómo me fue en mi día a veces extraño por quien quiera conversar conmigo de cualquier tema o a veces me hace falta escuchar que hay alguien que me apoya ¿no? el problema era que ay, él quería algo romántico conmigo y yo no con él pero ay, sí lo extraño y entonces ella muy posiblemente en cualquiera de los dos escenarios va a decir no de verdad que este chico vale y vale oro voy a hacer algo por tratar de contactarlo ya sea que le empiece a gustar mejor tu nueva versión que ella no había visto o que quiera recuperar ciertas cosas que tenía de ti que ahora ya no las tiene y que claro cuando voltee a verte también va a haber esta nueva versión que le va a ser mucho más atractiva y mucho más espectacular y va a decir no, realmente sí no sé qué estaba pensando y es ahí donde ella va a poder comenzar a decir voy a buscarlo voy a mandarle un mensaje voy a preguntar por él voy a preguntarle a sus amigos el día que lo vea lo voy a saludar le voy a hablar en otro tono le voy a dar like a una publicación voy a tratar de generar contacto y cuando esto pase por favor no vayas a caer así rendidito a sus pies tienes tú que tomar las cosas con serenidad tratarla como una más del montón y darte la oportunidad de conocerla y también a ella de conocerte porque si apresuras demasiado las cosas vas a volver a lo mismo a tener que ser tú el que siempre se esfuerce así que esta es tu oportunidad de pasar de perseguido a valorado y buscado no la pierdas y si quieres tratar tu tema en particular podemos tener una videollamada el enlace está en la descripción de este video no te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y por supuesto regálame un me gusta y comparte este video con tus amigos los quiero muchísimo bye 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 chau 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 chau